Hola, hola, aquí Fernando Raúl. Hablemos hoy respecto a los rachis y cómo los podemos entender mejor. Cuando empezamos a estudiar astrología védica de la India, los signos son uno de los pilares principales de la disciplina, junto obviamente a los planetas y las casas. No obstante, los signos están cargados de significantes, al igual que los planetas y las casas, y para el principiante astrológico estudiarlos puede ser un poco agobiante, pero gracias a Dios no es imposible. ¿Cómo podemos entender mejor a los signos? Pues esto es sencillo. Para entender mejor a los signos tenemos que ver cuáles son las categorías, cuáles son los detalles, cuáles son los aspectos que distinguen a un signo de otro. Para eso hay que ir signo por signo, categorización por categorización, para verificar y distinguir qué hace a un rachis diferente de otro y qué hace que un rachis tenga una energía particular y otro tenga otra. Aquí tenemos una carta del sur de la India. Para aquellos que no sepan qué es la carta del sur de la India, por favor, vean aquí arriba en la esquina de las tarjetas un video que ya hice al respecto donde explico qué es la carta, cómo se utiliza y cómo funciona. Pero, abuelo de pájaro, demos un resumen. Aquí tenemos una carta con 12 cuadrantes. ¿Qué significarán esos 12 cuadrantes? Sencillos, son los 12 signos del zodíaco. Y los signos en la carta del sur de la India siempre son fijos. Por ejemplo, este cuadrante aquí siempre va a ser Aries. Este cuadrante aquí siempre va a ser Tauro. Este cuadrante aquí siempre va a ser Géminis. Y así por el estilo. Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. ¿Ok? Pero en esencia, ¿qué son los signos del Zodíaco? Pues bien, los signos del Zodíaco en sánscrito se le llaman Rashis, R-A-C-I o R-C-H-I, ¿ok? Y los Rashis, lo que significa esa palabra en sánscrito es grupo, pila o montón de 30 grados. ¿Cuántos grados tiene un círculo perfecto? 360 grados. ¿Cuántos cuadrantes tenemos aquí en la Carta del Sur de la India? 12. ¿Cuántos serían 12 cuadrantes de 30 grados? 12 por 30 serían 360 grados. Así que en este cuadrante tenemos 30 grados, en este tenemos 30, en este tenemos 30, 30, 30 y así sucesivamente. Y 30 por 12 crea 360 grados. ¿Y qué es ese círculo de 360 grados? Esa es la elíptica por donde pasan los diferentes planetas y las luminarias en relación a nuestra perspectiva geocéntrica y esa es la raíz en gran medida de la astrología, ¿verdad? Y no tan solo son grupos de 30 grados, los Rashis son áreas simétricas de influencia astrológica de 30 grados cada una extrapoladas imaginariamente desde una perspectiva geocéntrica de la Tierra, ¿verdad? Este no es el Sol, este básicamente es el planeta Tierra y cómo se asocia con la eclíptica por donde están pasando los diferentes planetas, ¿verdad? Y esos son básicamente los signos de los Rashis. Claro, los Rashis son cajas de Pandora porque no solamente son 30 signos, digo, no solamente son 12 signos de 30 grados. Dentro de ellos se guardan las Vargas o las cartas subdivisionales porque cada uno de estos signos se puede subdividir en partes iguales para crear cartas nuevas. La carta de dos Jora se crea cuando dividimos el signo en dos partes, una y dos. La carta Drecana se crea cuando dividimos el signo en tres partes iguales, una, dos y tres. La carta Navamsha, por ejemplo, se crea cuando creamos una división de nueve espacios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y así logramos la carta Navamsha. La carta Sashthiyamsha, que se crea cuando dividimos el signo en 60. Vamos a hacer aquí 60. Imaginemos que hicimos 60 divisiones. Esa es la carta más subdividida de las Vargas en el esquema tradicional Parashari. Y podemos ver así cómo los signos no meramente son encasillados de 30 grados, sino que son mundos, son dimensiones que se abren a significantes astrológicos más profundos. Aquí tenemos un esquema básico de qué son los signos. Ahora vayamos categorización por categorización para ver qué hace a Aries diferente, por ejemplo, de Leo o qué hace Leo diferente de Libra y qué hace Libra diferente de Pisces y así por el estilo. La primera categorización, la cual vamos a ver, es la categorización de los elementos en relación a los signos o las tal llamadas triplicidades. Para aquellos que no sepan qué son estas categorizaciones, aquí arriba voy a poner una lista de reproducción en relación a los signos donde van a poder ver diferentes videos en referencia a cada una de estas categorizaciones que vamos a mencionar aquí y muchas más que no vamos a mencionar. En cada uno de esos videos yo voy categorización por categorización explicando a detalle qué son y qué significan. Empezamos aquí con los elementos, ¿verdad? Generalmente el esquema de elementos se va a repetir tres veces, ¿verdad? Tenemos fuego, tierra, aire, agua y se repite fuego, tierra, agua, aire y se repite aire, agua, disculpe, y se repite fuego, tierra, aire, agua. Los signos de fuego van a ser obviamente aries, leo, sagitario. Los signos de tierra van a ser cáncer, virgo y capricornio. Los signos de aire van a ser géminis, libra, acuario y finalmente los signos de agua van a ser cáncer, escorpio y Pisces. Ya tenemos una categorización. Ahora vamos a llenar cada uno de estos cuadritos con muchas palabras para luego describirlos y así lograr entenderlos mejor. Subsiguientemente tenemos el Varna o la casta, que es una subdivisión tradicional en el mundo védico. Tenemos la casta Shatriya, que es la casta de los guerreros, de los administradores, de los gobernantes. Tenemos la casta Vaishya, que es la casta de los comerciantes, de los artesanos, de los mercaderes. Tenemos la casta Shudra, que es la casta de los trabajadores, de los esclavos. Y subsiguientemente tenemos la casta Bramánica, que es la casta de los sacerdotes, de los maestros, de los encargados de transmitir la tradición védica. Como podemos ver, los signos de fuego son Chatriya, los signos de tierra son Vaishya, y los signos de aire son Shudra, y los signos de agua son Bramánico. Muchas veces se intercambian las castas entre las de aire y tierra. Hay muchos astrólogos que dicen que los signos de tierra son Shudra, y que los signos de aire son Vaishya, y hay otros que dicen que los signos de tierra son Vaishya, y los signos de aire son Shudra. Yo utilizo este esquema, hay otros astrólogos que van a intercambiarlos, de hecho yo antes pensaba lo contrario, pero he llegado a la conclusión de que este esquema me sirve mejor. Veamos la próxima categorización. Ahora tenemos aquí la categorización de las Gunas según la modalidad. Yo no utilizo este esquema de Gunas, pero lo incluyo porque muchos astrólogos sí lo incluyen. Y básicamente categorizar a cada signo por una Guna designada de la modalidad o del movimiento del Sol en relación a la Tierra con el comienzo y el final de las estaciones desde un punto de vista del hemisferio norte, ¿verdad? Los signos cardinales van a ser Rayas, los signos fijos van a ser Satva, y los signos duales van a ser Tamas. No obstante, algunas veces la gente dice que los signos fijos son Tamas y los signos duales son Satva. Por eso es que yo no uso ese esquema, pero lo incluyo porque subsiguientemente vamos a incluir las Gunas de los Shastras, las Gunas que sí yo utilizo, pero las pongo meramente porque muchas personas las utilizan y quiero que vean por qué yo no las utilizo, así que lo incluyo ahí como un apéndice, ¿verdad? No le vamos a hacer mucho caso a esa categorización, pero lo incluyo, luego lo vamos a quitar. Pero vamos a llenar cada uno de estos cuadritos con muchas palabras. Próximamente tenemos la categorización de los Purushartas, que para mí son muy importantes. Los Purushartas son los cuatro objetivos del hombre sobre la Tierra una vez está encarnado. Está el Dharma, el Arta, el Kama y el Moksha. El Purusharta del Dharma se refiere a los llamados superiores, al deber, a la disciplina, a seguir nuestros instintos en una lucha con la vida y el porvenir. El Arta se refiere al Purusharta de la materialidad, del trabajo, de adquirir riqueza en pro de uno y en pro del bienestar común. Subsiguientemente tenemos el Purusharta del Kama, que es la búsqueda de placer a través de los cinco sentidos y la mente en pro del bienestar del espíritu. Y finalmente tenemos el Purusharta del Moksha, que es el Purusharta de la liberación, de alejarse de la materialidad del mundo. Y como podemos ver, los signos de fuego siempre van a ser dhármicos, los signos de tierra siempre van a ser Arta, los signos de aire siempre van a ser Kama y los signos de agua siempre van a ser Moksha. Próxima categorización. Aquí tenemos las tal llamadas modalidades o cuadruplicidades, que son cómo se categorizan los signos en relación al movimiento del Sol en relación a la Tierra, desde un punto de vista geocéntrico del hemisferio norte en relación al comienzo y el final de las estaciones o temporadas del año. Los signos cardinales representan el comienzo, el movimiento, los signos fijos representan la estabilidad, la continuación, y los signos duales representan ese periodo intercalado entre lo fijo y lo cardinal, entre la fijación y el movimiento. Y de aquí es de donde se salen, de donde se sacan las gunas anteriores que mencioné, las cuales no vamos a utilizar. Próximamente, tenemos los doshas, ¿verdad? Los doshas es básicamente la aplicación tradicional védica de los cinco elementos. El elemento primerizo que mencionamos era más o menos el elemento helenístico. Ya los doshas es la categorización tradicional ayurvédica de la ciencia védica. La ayurveda siendo obviamente la disciplina de la ciencia védica que trabaja la nutrición, la dieta y la salud. Y tenemos tres doshas que van a ser pita, kafa y bata, o bata, pita, kafa. Los signos de fuego van a ser pita, y pita básicamente es agua más fuego, pero realmente es fuego. Y es el principio de la transformación, de la asimilación. Pensemos en el estómago, en cómo los ácidos destruyen la comida para simplificarla y para poder procesarla mejor en la nutrición. Los signos de aire, vamos a brincar por el momento los de tierra, los signos de aire van a ser bata, dosha. Y el bata es una combinación de éter con aire, pero principalmente es aire. Y el bata dosha lo que representa es el principio del movimiento, del moventu, de la transportación. Y tenemos subsiguientemente el kafa dosha, el dosha kafa. Y kafa básicamente es una combinación de tierra y agua, pero va a ser agua, y es el principio del almacenamiento, de la estructura, de hacer las cosas macizas, y de hacer las cosas con masa. Y finalmente tenemos los signos de tierra que van a ser los signos que tienen los tres dosha, que tienen un poco de pita, tienen un poco de bata, y tienen un poco de kafa. Los signos de fuego van a ser pita, los signos de aire van a ser bata, los signos de agua van a ser kafa, y los signos de tierra van a ser los tres dosha. Ya podemos ver cómo los cuadritos se están llenando de palabras, por favor, no se hago bien, estamos llenando los cuadritos con categorizaciones para luego sintetizarlas y luego resumirlas y entender mejor a los signos. Subsiguientemente tenemos la categorización de lagunas que sí vamos a utilizar, que son las categorizaciones de lagunas según los chastras. Y esto es bien sencillo. Aries va a ser rayas, Tauro va a ser rayas, Géminis va a ser rayas, y Libra va a ser rayas. Y el rayas cuna es el principio de la pasión, es el principio de hacer las cosas, porque nos vemos inclinados a hacerlos para satisfacer un deseo, ya sea un deseo de placer, un deseo del ego, un deseo imaginario, un deseo mental, lo que sea. Es el principio de hacer las cosas, de emprender movimiento, porque deseamos hacerlos, porque queremos conseguir algo, ¿verdad? Luego tenemos los signos tamásicos, que van a ser los signos de Saturno, obviamente, Acuario, Capricornio, y también se incluyen a Virgo y a Escorpio. Y el principio tamásico es hacer las cosas porque tenemos miedo, hacer las cosas porque tenemos miedo de que pase algo, de inclinarnos hacia una acción para destruir o para sobrevivir, porque tenemos miedo de que nos va a pasar algo negativo. Y finalmente tenemos el principio sático o satvacuna, que van a ser, obviamente, los signos de las luminarias, Cáncer, Leo, los signos de Júpiter, Sagitario y Pisces. Y el satvacuna se refiere a la idea de inclinarnos hacia la acción porque realmente nos sentimos como hacerla. No hay pasión como el rayas gunas, no hay miedo como el tamas gunas, meramente hay un ser, hay un estar de meramente querer hacer estas cosas por querer hacerlas, ¿verdad? Claro, esto muchas veces se asocia con cosas benéficas como la meditación, como hacer cosas bonitas, pero no necesariamente es así. Quizás hay una inclinación sátrica por asesinar a alguien, quizás hay una inclinación sátrica por querer poner una bomba, así por el estilo. Muchas veces las personas piensan que el satva es algo súper bueno y el tamas es algo súper malo y el rayas es algo intermedio pero realmente cada una de las categorizaciones son bastante gris, ¿ok? Así que, continuemos. Aquí tenemos ahora la categorización de los reinos y los signos. Tenemos los reinos Datus, los reinos Mula y los reinos Yiva, que básicamente van a ser los reinos minerales, que va a ser el reino Datus, los reinos vegetales, que van a ser el reino Mula y el reino humano o de los animales, que va a ser el reino Yiva. Y esto es bien sencillo. Los signos cardinales van a ser Datus, que van a ser Aries, Libra, Capricornio y Cáncer. Los signos Mula van a ser los signos fijos, que van a ser Tauro, Escorpio, Acuario y Leo. Y los signos Yiva van a ser los signos duales, que son los de Mercurio y Júpiter, que van a ser Géminis, Sagitario, Virgo y Pisces. Los signos Datus van a ser el reino mineral o reinos intangibles, cosas que no son orgánicas, cosas, conceptos, ese tipo de cosas. Mula van a ser las raíces, como eso es lo que significa Mula en sánscrito, pero van a ser las plantas, el mundo vegetal, y el reino Yiva van a ser los humanos, los animales, los seres orgánicos que tienen conciencia. Una conciencia más avanzada, ¿verdad? Porque las plantas supuestamente también tienen conciencia y alguna gente dice que también los minerales todos tienen conciencia, pero a lo que nos referimos por Yiva es que tienen Yiva, ¿ok? Y últimamente aquí tenemos los signos con su serregente. Obviamente, Aries va a ser regido por Marte, Tauro por Libra, Géminis por Mercurio, Cáncer por la Luna, Leo por el Sol, Virgo por Géminis, Libra por Venus, Escorpio por Marte, Sagitario por Júpiter, Capricornio por Saturno, Acuario por Saturno, y Pisces por Júpiter, lo siento, Urano, Neptuno y Plutón no están aquí. Ahora bien, no se agobien, no piensen que hay mucha información, no digan, ay, esto es muy difícil, me voy a ver Game of Thrones. No, 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 no. Ya tenemos todas estas categorizaciones en sus respectivos encasillados. Y ahora bien, estas son las categorizaciones más importantes. Hay otras categorizaciones que no hemos mencionado aquí que lo van a poder ver en la lista de reproducción de los signos. Por ejemplo, no hemos incluido aquí cómo los signos se expresan fuerza durante el día o la noche, no hemos expresado aquí las formas y los signos, tampoco hemos hablado respecto a los lugares y los signos, los chacras y los signos, ni los colores, ni los tamaños, ni la ascendencia, ni tampoco la fertilidad, ni los atistias y los signos, así por el estilo. Estas son meramente ocho categorizaciones importantes en adición a los regentes para que entendamos toda la información que hay en los signos. Y para aquellos que estudian informática y que están muy involucrados en la computación, ya podemos ver desde este principio de que la astrología tiene muchos preceptos muy relacionados a la computación y la informática. Miren todos estos detalles, miren todas estas categorizaciones, estas palabras que describen a cada uno de estos encasillados. Sin duda alguna, la astrología era la computación de la antigüedad y tiene suficientes detalles para contar como una especie de programa de computación software antiguo, ¿verdad? Pero, esto puede ser un poco complicado para memorizar para el principiante, así que vamos a resumir, vamos a sintetizar, vamos a reducir cada uno de estos encasillados en menos palabras para poderlo entenderlo mejor. Primero que nada, vamos a reducir a los signos a través de esta fórmula. Si no se han dado cuenta o ya no lo sabían, todos los signos que tienen el elemento va a ser el mismo el purusharta, el mismo dosha y el mismo barna. Es decir, todos los elementos de fuego, su purusharta, todos los elementos de fuego, su purusharta va a ser el dharma, su dosha va a ser el pitta y su barna o kasta va a ser chatrilla. Así que, todos los chatrillas van a ser del signo de fuego, este es el signo de fuego alquímico. Su purusharta va a ser el dharma y su dosha va a ser el pitta. Ahora, repliquemos eso con los otros signos. Todos los signos de tierra, que la tierra se representa así en la alquimia, van a ser del purusharta del arta los tres dosha y el barna va a ser la kasta vaishya. Así que, todos los vaishya van a ser del elemento de tierra, del purusharta del arta y van a tener los tres dosha. Subseguientemente, vamos al grupo de los signos de aire, este es el signo alquímico para el aire y esto es sencillo, todos los signos que sean del elemento del aire, su purusharta va a ser el kama, su dosha va a ser el vata dosha y su barna o kasta van a ser los yudras. Así que, todos los yudras van a ser del elemento del aire, del purusharta del kama y del dosha vata o vata dosha. Y finalmente, los signos de agua, que ese es el signo alquímico para el agua, todos los signos de agua, su purusharta va a ser el moksha, su dosha va a ser el kafadocia y su barna va a ser los brahmanes. Así que, todos los signos brahmanicos van a ser signos de agua, purusharta del moksha y el dosha kafha. Aquí podemos ver cómo ya hemos sintizado de ocho palabras, vamos por cinco y para los que no sepan, este símbolo adicional es el símbolo del éter, que es el que provee el espacio para que todo esto se manifieste, por eso no está representado en ninguno de los signos, pero ya podemos ver cómo vamos sintetizando poco a poco los signos o los rachis del zodíaco. Ya sabemos que nos vamos a dejar llevar meramente por la casta para entender estas categorizaciones. Ahora, subdividámoslos un poco más. Recuerden que habíamos hablado de lagunas, vamos a quitar laguna de la modalidad y vamos a meramente a aceptar laguna de los shastras. Laguna extrapolada de la modalidad la hemos quitado y vamos a meramente tener laguna según los shastras. ¿Ok? Así que, Aries va a ser rayas, Tauro va a ser rayas, Géminis va a ser rayas, Cáncer va a ser sattva, Leo va a ser sattva, Virgo va a ser tamas, Libra va a ser rayas, Escorpio va a ser tamas, Sagitario va a ser sattva, Capricornio tamas, Acuario tamas y finalmente Pisisattva. Y tenemos los regentes que se han quedado y finalmente vamos a ver la categorización final. Aquí tenemos la categorización limpia, la categorización perfecta. Aquí podemos ver ya qué va a distinguir un signo de otro. Tenemos a Aries, el shatriya rayasico, tenemos a Tauro, el vaishya rayasico, tenemos a Géminis, el shudra rayasico, tenemos a Cáncer, el brahman sattvico, tenemos a Leo, el shatriya sattvico, tenemos a Géminis, digo, perdón, a Virgo, que va a ser el vaishya tamasico, tenemos a Libra, que va a ser el shudra rayasico, que va a ser muy parecido a Géminis, como podemos ver, y también tenemos a Scorpio, que va a ser el brahman tamasico, tenemos también a Sagitario, que va a ser el shatriya sattvico, que se va a parecer mucho a Leo, tenemos entonces a Capricornio, que va a ser el vaishya tamasico, que se va a parecer mucho a Virgo, tenemos a Acuario, que va a ser el shudra tamasico, y finalmente tenemos a Pisces, que va a ser el brahman sattvico, que va a tener afinidad con Cáncer. Ahora bien, ¿qué va a distinguir a cada uno de estos? Empecemos con Aries, que va a ser el shatriya rayásico, y Aries es un guerrero, y es un guerrero activo y apasionado porque se deja llevar por el rayas, es un líder, es un organizador, es una persona que distingue entre diferentes elementos, pero a la misma vez, como mencionamos anteriormente, es rayásico, así que va a ser apasionado, y su naturaleza lo va a inclinar hacia diferentes cosas que eventualmente van a causar su sufrimiento, porque el rayas en cierta medida causa sufrimiento, y en adición a eso, Marte lo rige, que está asociado con elementos de dolor, con elementos de accidente, con elementos de lucha y de pelea. Ahora nos vamos hacia el baixa rayásico, Tauro, y Tauro va a ser un comerciante que se va a dejar llevar por su pasión, al igual que Aries, pero este principio va a estar más relacionado hacia las cosas materiales, hacia el comercio, en cierta medida es un signo fijo, o sea que va a ser medio terco, va a ser medio pasivo, con su pasión, con sus deseos, y en gran medida va a estar persiguiendo los lujos, los placeres, la comodidad, las cosas buenas en la vida desde un punto de vista de harta, de adquisición, de riqueza, pero es un signo rayásico, así que esta persecución probablemente a la larga no llevará a nada sátrico, a nada que uno se sienta complacido. Subsiguientemente tenemos al Shudra rayásico, de géminis, un signo dual, y el signo dual van a tener categorías, van a ser una combinación de cardinales y fijos, y el signo Shudra rayásico, lo que le importa son las ideas, lo que le importa es el conocimiento, pero un conocimiento más bajo, que el conocimiento que digamos sea por ejemplo de sagitario, que va a ser un conocimiento más alto, y lo que va a perseguir son los intereses actuales, la moda va a estar muy al tanto de las ideas, de las cosas que está pasando, y se va a dejar obviamente llevar por un principio de pasión, un principio de deseo, porque es un signo rayásico, pero a la larga nuevamente al igual que Aries y Tauro probablemente no va a alcanzar una totalidad completa. Subseguientemente vamos al Brahman sábdico de cáncer, y el Brahman sábdico de cáncer está muy inclinado hacia la pureza, hacia la paz interior y la reflexión, pero desde un punto de vista lunar, o sea que probablemente esta pureza, esta paz interior va a estar cambiando constantemente, como es la naturaleza de la luna. Subseguientemente vamos al Kshatriya sábdico de Leo, un signo fijo, signo estable, y este es un organizador, un guerrero noble, un líder y en esencia un paladín, aquel que pelea por los demás, por lo que le inspira, pero un signo fijo, al igual que Tauro, así que puede ser un poco terco en estos principios sábdicos. Subsiguientemente vamos al Vaishya tamásico, ya habíamos visto el Vaishya de Tauro que era rayásico, pero ahora vamos a ver un Vaishya tamásico, que es virgo, y este va a ser un comercial nuevamente, muy dado al intercambio, pero desde un punto de vista muy analítico, ¿verdad? Va a estar muy pendiente a lo que pierde, a lo que gana, y va a tener unos principios de sobrevivencia muy arraigado, ¿verdad? No hay, el Vaishya tamásico sabe que no hay nada que él pueda hacer respecto a estos indicios, a estos deseos tamásicos, así que él lidia con ello, ¿verdad? Es muy analítico, está muy al tanto del protocolo, porque tiene unos principios tamásicos que se les hace un poco difícil salir de esos confines. Subsiguientemente tenemos el Shudra Rayásico de Libra, que se va a parecer mucho al Shudra Rayásico de Mercurio, no obstante, este es un signo cardinal y no un signo dual, esto quiere decir que el Shudra Rayásico de Libra va a estar bastante en movimiento, y como lo rige Venus, va a estar mucho más orientado hacia las relaciones interpersonales, hacia los demás. ¿Por qué? Porque este Shudra está muy inclinado hacia aspectos de placer, hacia aspectos de lujo, pero en relación a otras personas, a diferencia del Vaishya Rayásico de Tauro, que también lo rige Venus. También van a haber elementos de sexualidad, al igual que los puede haber en el Shudra Rayásico de Mercurio, que no los mencioné, pero va a estar muy atento hacia los demás, hacia el porvenir, hacia la Casa Siete, el más allá. Subsiguientemente tenemos al Brahman Tamásico de Escorpio, y Escorpio representa la ignorancia que debe ser transformada a través del sacrificio espiritual, ¿verdad? Este puede ser el sacerdote oscuro, el maestro del oculto, y en esencia Escorpio lo que representa son los dolores de la purificación espiritual, ¿verdad? Tenemos a Marte que tiene ese dolor, ese indicio de batalla, de accidente, y de elementos pulsantes que pueden hacer daño. Subsidientemente tenemos al Shatria Sattviko de Sagitario, que nuevamente se parece mucho a Leo, que es el otro Shatria Sattviko, pero este es un Shatria Sattviko dual, este va a ser más balanceado, más taciturno que el Leo Terco, y el Shatria Sattviko de Sagitario es un ministro noble, es básicamente una especie de diplomático de Estado que organiza las cuestiones sociales, religiosas y oficiales del reino, ¿verdad? Este es un guerrero maestro lleno de conocimiento y sabiduría, Sagitario es un signo muy interesante, el problema con Sagitario es que probablemente va a estar muy concentrado en cuestiones filosóficas y no va a estar tan al tanto de las cuestiones más mundanas, para eso hay que entender mejor a Géminis que es el signo siete al otro lado. Y subsiguientemente vamos al Vaishya Tamásico de Capricornio y este va a ser un Vaishya que va a estar muy orientado hacia el trabajo y el intercambio comercial. Este va a ser el Vaishya el comerciante que constantemente va a estar al tanto de las cuestiones intrínsecas del mundo material, ¿verdad? Va a ser una persona que va a tener mucho poder, que va a poder mucho trabajo y que va a estar al tanto que muchas veces el mundo no es uno justo, digamos, pero que va a entender esos elementos negativos por su naturaleza tamásica, ¿verdad? Él sabe que no puede hacer nada para cambiar al mundo. Subsiguientemente vamos a tener y disculpen, el Vaishya tamásico de Capricornio se parece mucho al Vaishya tamásico de Virgo. Los dos están muy intrínsecamente ligados al mundo comercial, al mundo de la materialidad y conocen muy bien que el mundo de la materialidad y el mundo de los negocios pues a veces no es el más bonito, ¿verdad? Por eso es que tienen ese principio tamásico. Subsiguientemente vamos al Shudra tamásico de Acuario y este Shudra disfruta del trabajo, disfruta de la rutina porque sabe que no puede escapar de ella. Así que siempre va a estar muy terco en su rutina, muy terco en lo que quiera ser y a veces eso va a entrar en conflicto con el signo siete al otro lado que va a ser el signo Shatria estático del sol, ¿verdad? Y aquí tenemos el rey y el pueblo, la ley y la revolución, tenemos el gobierno y la masa y el Shudra tamásico de Acuario daría todo por esos principios del trabajo que él lleva en su corazón, pero él sabe que el trabajo es algo difícil, el trabajo puede ser algo pesado como lo es Saturno obviamente y hay que vivir con esa melancolía existencial. Y subsiguientemente tenemos al Brahman sático de Pisces que se va a parecer mucho al Brahman sático de Cáncer pero este va a ser un Brahman dual, va a ser menos movible que el Brahman sático cardinal de la luna y el Brahman sático de Pisces es el místico perdido en la contemplación, es aquel que se pierde en el gran océano de Pisces, siendo obviamente Júpiter ese significante de grandeza y expansión y aquí tenemos las categorizaciones sencillas para poder entender mejor a los signos ya sabemos cómo podemos distinguir un signo del otro y así podemos entenderlo mejor si quieren pueden tomarle una foto a esta imagen para que la guarden y estén al tanto espero que les haya gustado este vídeo denle like compártanlo si les gustó estuvo larguito pero espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta comenten abajo si tengo el tiempo siempre les contesto y recuerden si desean bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas por favor no duden en visitar mi website fernandoraulastrology.com y aquí como siempre Fernando Raúl siempre a la orden cuídense y aquí y aquí y aquí y aquí